Este es un nuevo 2014 Nissan Versa. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.